Bienvenidos chicos y chicas perros y gatos entre extraterrestres al canal GAMERMISSIONTV Yo soy Aníbal Gar y estamos en Battlefield 1, estoy con mi colega el DigiPros, ¿cómo estás Iván? Ey, 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 ¿qué pasa te vales? Bueno chicos, aquí estamos echando una partidita en el frente, como veis, en el asalto al salón del baile Bueno, y como vuestros comentarios en Youtube me estáis diciendo que somos muy sosos, que tenemos poco humor, que no sé qué Bueno, si os estáis quejando, bueno, vamos a echar una partida loca, vamos a intentar sacar nuestro humor negro, verde, azul, no sé, algo, intentaremos hacer algo Cada uno que le ponga algo que quiera Ahí está, más claro el agua Yo se lo voy a poner transparente Yo rosa Yo rosa Uuuu, qué bueno Una rosita Rosita, bueno, empezamos Estamos atentos a vuestros comentarios chicos, como sabéis, siempre intentando mejorar nuestro canal Y bueno, ya lo que pasa es que lo del humor, bueno, pues tenemos humor, pero ya tenemos también una edad Y el humor hace tiempo que se quedó por el camino, ¿no? Bueno, lo íbamos arrastrando de un pie Sí, arrastrando Se sube, pero bueno Sí, es verdad No somos esos grandes youtubers que gritan o eso, simplemente, bueno, pues nos gusta jugar, tenemos otros momentos épicos, pero nada más Tenemos momento para todo, chavales Para todo Bueno, vamos el lío, venga Sí, yo ya estoy aquí dando caña Yo también estoy aquí dándoles, bueno, dándoles, estoy intentando capturar algo Aunque llevo el rifle ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Has encontrado una alfombra voladora! ¡Madre mía! ¡Se ha llevado lo indescriptible! ¡Otra alfombra! ¡Madre mía! ¡Me ha violeado la alfombra! ¡Madre! ¡Falta la DIN aquí! ¡Falta la DIN tanta alfombra que hay por ahí tirada, tú! ¿Tiene el complejo de la alfombra alguno? Sí, ya ves, complejo de la alfombra Y de mato y de seto y de todo Bueno, vamos a intentar que sea más ameno nuestros vídeos Vamos a intentar grabar un poquito más juntos Y que sea entre... Yo ayudo a Iván y Iván me ayuda a mí Bueno, DigiPros, ya sabéis que el canal, nuestro canal GamerMisionTV Somos todos en el canal Y hay gente que nos confunde, no sé por qué Y por eso estamos intentando hacer introducciones de las intros Y personalizadas de cada uno Y para que no os confundáis, no tengáis Y siempre poder distinguirnos Efectivamente, chavales, ya cada uno Llegará un evento diferente para que sepáis quién es quién Por lo que ya diremos quién es quién en cada intro Sí, para que sepáis cada cuando se inicie la intro Pues bueno, yo soy fulano y yo soy vengano Por lo visto aquí me han pillado No estaba invitado a la fiesta Pero lo hemos intentado Había tanto humo y estilo discoteca A ver, la gente le gusta fumar mucho Es lo que hay Bueno, vamos a ir detrás del culito El del culito de Giproz A ver si, bueno No lo violean a los dos juntos No, no, primero el tuyo y después hablamos del tema, ¿vale? Venga, vamos al lío Bien, he tirado una granada contra un muro Escucha, mi granada ha pegado la lámpara Madre mía Somos especialistas tirando la granada Antiguamente las... ¡Uf! Las lámparas eran mejores Sí No son como la verdad Bueno, me encuentro allí un campero Campeando Se llevanos hit Aguanta Aguanta, estamos trabajando en el YouTube Aguanta Voy a morir Voy a morir El gas El gas, ponte la máscara Ponte la máscara Que no se he ponido la marca La ha tirado el botiquín 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 ¿Dónde la ponía? He tocado todos los botones Todos los botones he tocado Me ha reanimado Me ha dejado el 37 Vale, ahí te tiro un botiquín Bueno, pues lo he dicho Lo he dicho, chicos Vamos a intentar que sean más animados los vídeos Que sean un poquito más Para que os cemen un poquito más la atención Y os paséis un rato Que al fin y al cabo es Estamos trabajando para eso Para que paséis un rato agradable Y os riáis un poquito Y sea más divertido el contenido Tampoco esperéis como otro grande YouTuber O como ese famoso YouTuber Que tiene 10 millones de suscriptores Pero bueno, vamos a intentarlo Dentro de nuestras posibilidades Dentro de nuestras posibilidades, claro Si os fijáis, también nuestra mente es un poquito reducida Ya no tenemos un aprendizaje tan grande Y tan amplio Pero bueno, lo vamos a intentar Bueno Como decía en el colegio Si, progresa adecuadamente Si, progresa adecuadamente Estamos intentando cambiar nuestro canal He intentado cambiar los contenidos Bueno, a esta fiesta tampoco me han invitado Y bueno, intentar que sea un poquito más o menos Los vídeos un poquito más cortos Ya he visto los últimos de destinidos de la campaña Ya he ido mucho más rápido Para que no sea tan pesado Para que no se haga tan pesado Y también, si os fijáis A la hora de grabar Es que si durante media hora de vídeo O 20 minutos de vídeo Ser gracioso Pues es un poquito complicado Después yo también trabajo Los ánimos no están para relucir Pero bueno, intentaremos que nuestro contenido De aquí para adelante sea un poquito más ameno Sí, incluso hay situaciones Sí, incluso hay situaciones por ejemplo en este juego Que no te hacen ser muy amable Sí, la verdad que sí Cosa que no deberían decir Es más al revés Te cabrean un poquito Por las situaciones Pero bueno ¡Madre mía! ¡Madre mía, Johnny, escapa! ¡Madre mía! ¡No he podido cruzar el umbral! Me han matado Madre mía Me ha visto la luz ¿Ha visto la luz? No, no la vi El problema es que no la vi ¿Ha visto la luz? la puerta pero está disparando muchísima gente por aquí por lo visto la gente le gusta fumar ya veis tiran cosas y éste es el rigote del amor que recarga muy lento muy lento si después en el cuello ya está vamos me lo llevo no le ha dejado tocadito bueno pues lo dicho ahora mismo estamos jugando en battlefield porque nos encanta battlefield y nada más que podamos bueno esto es el frente estamos en el frente y lo que quería decir vamos a intentar ahora que van a mejorar un poquito battleground player battleground vamos a intentar también dedicarnos un poquito más a battleground porque la verdad que nos gusta mucho es un gran juego es grandísimo lo que pasa que el pc de di pros no está muy fino y tal pero bueno va dentro de nada van a actualizar el battleground player battleground y para hacer un rendimiento en pcs con medios bajos bajos y bueno y vamos a intentar jugarlo muchísimo más porque la verdad que nos gusta muchísimo play battleground vosotros chavales sabéis comentarios si creéis que subamos un poquito más de lo intentaremos como estamos diciendo estamos intentando cambiar escuchamos y leemos vuestros comentarios ya veis este vídeo va referente a eso hemos leído un par de comentarios de ahí de nuestros suscriptores es que es que podéis ir un poquito más alegres y bueno pues lo estamos intentando estamos luchando estamos trabajando lo estamos llevando a cabo lo estamos realizando y lo estáis viendo ahora mismo nuestro seguidor fiel gabina saludos a gabina sí saludos a gabina por sus comentarios también y bueno como veis estamos intentando sobrellevar un poquito más divertido que todo no sea gritos pero bueno a veces no hay más remedio en este juego sinceramente sabemos nosotros somos personas igual que vosotros y bueno llegamos del curro llegamos tal y queremos ver a nuestros youtubers favoritos o nuestra gente a la que seguimos todos los días y estamos ahí pues un poquito más animados un poquito es que llego cansado quiero ver ese vídeo quiero reírme un poquito quiero desestresar un poquito del día y es lo que vamos a intentar llevar a cabo en este canal de para aquí adelante ya sabéis escuchamos vuestros comentarios estamos en ello estamos trabajando en ello me encontré otra alfombra y madre mía esa doble madre mía esa doble aquí están alivaba y los 40 ladrones ya lo ves que trallazo sobre todo últimamente últimamente hemos estado en destiny jugando a destiny tanto yo como digibros ya he visto nuestros directos siempre estamos en directo grabando para youtube siempre estamos haciendo contenido para el canal y bueno hemos dejado un poquito a battlefield y han entrado jugadores nuevos en battlefield y la verdad pero es que han entrado de una manera muy arrastrada porque es que te los encuentras en todos los lados tirados dios mío son niveles bajos que parece que entran sólo con una mentalidad suelo 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 y suelo sólo veo baldosas madre mía de más baldosas por todos los sitios bueno como veis nos están pegando un palito bueno ya sabéis también que nos estamos dedicando también a subir videotutoriales tutoriales de armas tutoriales de lo que aparecen en los juegos armas un poquito de todo y bueno pues también estamos preparando un vídeo de presentación para nuestro canal no será muy largo tú crees que será muy largo esperemos que no esperemos que no porque me quedaré sin argumentos también por ejemplo también tenemos ya tenemos pensado ya nuestro vídeo para el especial mil suscriptores ya lo tenemos bastante ahí y va a ser bastante anecdótico espero subir rápido a los mil suscriptores para atraerlo y no se nos gustó la idea y lo vamos a hacer se lo digo es que en cuanto lleguemos a los mil chavales tenéis sorpresa esperemos llegar pronto dios muerete hijo de tu madre no me no quiere morirse es tan duro como piedras encima tirados en el suelo por más duros acordaos también chavales que voy y bueno yo sobre todo subiré muchos cositas de gta 5 vídeos de ropa de todos los películos nuevos y cositas relacionadas con gta 5 pues si os interesa también bueno aquí estamos rompiendo la cristalera vamos a entrar para dentro vamos a tirar el ataque de artillería sobre el enemigo vamos a intentarlo está muriendo aquí la people como cosa cosa madre mía me están cayendo de dos en dos me matan me matan madre mía la tía no mueres vamos estamos rodeados rodeados de malos madre mía muchos malos malignos ya ves vienen de la verna que pasa colega estaba detrás tuya madre mía no te habías enterado bueno vamos a intentar que lo dicho que los vídeos son más animados que para eso estáis esos 5 o 10 minutos que nos vais a estar viendo que por lo menos os echéis unas risillas ese ataque de mortero ese ataque de mortero venga colega solicita y como veis nuestros vídeos pues nos da igual subir ganar o perder sinceramente nos gusta mucho ganar somos bastante competitivos pero cuando no se puede no se puede porque el enemigo es mejor que tú y es más fiera pues por lo menos sea divertido claro que si hombre hay que pasar un rato divertido que perdamos pero bueno ya ves de las mejores partidas si que pasa Johnny no te mueres que te ha pasado no te mueres Johnny hay uno que ha sufrido un ataque de de Hellrieger madre mía un ataque de Hellrieger eso es malo por el corazón ha muerto ha muerto en el atón madre mía ostras aquí a la gente le gusta fumar me están tirando yo no juego yo no juego yo no juego yo no juego bueno parece que vamos a perder pero bueno para lo menos lo estamos intentando estamos luchando mira que me encontré aquí y no te mato colega madre mía por poco me mata a través del muro el colega le hemos visto ahí el le hemos visto la zapatilla que pasa colega estabas tirado como una alfombra en el suelo deja de disparar cosas que hacen daño madre les ha caído todo lo gordo encima la cabeza bueno 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 lo que está cayendo aquí mira otro mira otra alfombra dios mío me he encontrado otra alfombra madre mía la estoy tejiendo la he tejido 2 40 mancurros porque otra cosa tiraste de 2 mal 4 todo tiran a él pero ya llevo tres puñaladas en el pueblo imagínate bueno avancemos avanzamos 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 con la cara que yo también disparó con la can con la manera No, no me mates Me ha matado Me están dando muy duro, tío Echame una mano, joder No puedo Sí, ya tienes Tú ya tienes lo tuyo, ¿no? Con esa gel riega de Pega infartos, no veas Hombre La están comiendo robamos enterita Bueno Y lo que no haga la gel riega No lo hace ninguna arma Sí, en Battlefield 1 lo que no haga la gel riega Creo que ninguna arma lo puede conseguir Bueno, avanzamos Bueno, colega, es que hay muchos, hay muchos en punto ¿Muchos? Sí, he visto un hombre moreno Con ojos rojos, madre mía Ensangrentados en sangre, ese hombre Necesita una transfusión Pero enormemente Mira, me acabo de encontrar una seta ¿Sí? Qué guay Había echado raíces y todo ahí Bueno, lo he dicho, chavales Lo estamos intentando Lo estamos llevando a cabo Intentamos que los videos sean más animados No, 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 no Ah, tío, dos contra uno Mierda para los dos Joder Médico, revíbeme, médico, saniteta, revíbeme, saniteta, estoy aquí No, saniteta pasa de mí olímpicamente No, pero a uno a uno hay suerte aquí Que te están levantando Sí, pero bueno, también yo suelo morir muy Sabes que soy un jugador muy agresivo Y suelo morir en sitios bastante... ¡Jugador, pillalo con los dientes! Hazte un selfie con eso, ¡corre! No subes a Instagram A Instagram Un selfie con una granada de los dientes No te preocupes, compañero Estoy aquí ¿Qué le pasa a la jeringa? ¡Se me ha acabado el veneno! ¡Se me ha acabado el veneno de la jeringa! ¡La puedo revivir al aire! ¿Era el silla? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Dónde está el Willy? ¡Te echo de menos! Pero compañeros, mátalo Dos horas disparando con la pistola ¿Qué disparas tú, gominola? Ya ves ¡Madre mía! ¡Ten la lloga puesta! Tú, asoma Estoy en ello Estoy trabajando Mi veneno es bueno Mi veneno es bueno ¡No! ¿Pero qué le pasa Que la peña es más que tirando fuego Y cosas que hacen pupa? Por destrucción masiva Ya ves Tiran cosas que hacen mucha pupa A los pulmones Después que el riegue Que pega infartos Que no veas ¡Madre mía! ¡Tío, mamá! ¡Tengo la... Ah, es la de puesta La de puesta Es lo que hay Es lo que hay Si de verdad os gusta Este vídeo Si de verdad os gusta Como desvariamos Y nuestras locuras Intentaremos mejorarlo Vídeo a vídeo Sinceramente Vídeo a vídeo ¡Muérete! No se muere, tío No se muere Tío, pero ¿por qué están tirando Tanto gas, tío? No se, macho Yo que se Si es que Van todos gaseosos Y tienen gases de más Debe ser las alubias ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo creo que estos Han comido alubias Es lo que hay No he comido mucha alubias Sí Para mi gusto Demasiado Porque no es normal Bueno Nos están dando mal pelo Como estáis viendo Pero bueno Lo importante es disfrutar de la partida E intentar que sea bastante animada Alegre Nosotros pasamos también un rato Muchas veces también Es que lo que pasa es que Madre mía Dinamite Es que nos lo tomamos demasiado serio Nos gusta demasiado el juego Y somos jugadores demasiado serios Pero bueno También partiditas de estas Que sean Más alocadas Desenfrenadas También están bien Claro que sí Hay que ver desde todo un poco Hay momentos y momentos Madre mía No se te acaban las balas, colega Me encantan esos jugadores Que van con su ligera Y disparan Millones de balas Bueno No damos capturado También nuestro equipo No está ayudando mucho Pero bueno Lo estamos intentando Nuestro equipo Te han dejado muy malito Toma comino Las de las ricas Hemos perdido el sector Hemos perdido el sector Ya me han dejado Nada más asomar El morroco Un día me han dejado Alonso El arma no es mala Es lo siguiente ¿Cuál? El no sin La nueva El no sin malas Que tiene cinco balas No, cuatro, cuatro Cuatro balas No, de me agrado No sé Cuatro balas de pura mierda Yo voy con el cerrigote Porque creo que tengo que matar Un millón con el cerrigote Tipa que me den el arma nueva Algo así era No he leído mucho ¿Un millón? No, cuarenta Creo que son cuarenta Lo que pasa es que Tengo que meterle muchas balas Al enemigo Y me quedo rápido Sin munición En el cargador No puedo matar a dos seguidos No, no, no No, pero si te metió en la chola Ya no la han puesto Ya no la han puesto Ya no la han puesto Hasta que la han puesto Le he metido una hostia en la cabeza Y se ha quedado el 10% Bueno colega voy a partir Cuidado Ese hombre me mata Sí señor Qué puntería tengo con el revólver Ha sido demostrado Y verificado Eres un manco con el revólver Toma Toma Tú también Muerto para siempre Muerto morío Ahora vamos a desactivar Vamos a desactivar Vamos a desactivar Nos desactivamos Nos están tirando cosas que explotan Madre mía Ese jinete Se la lleva puesta Pedir algo Que explote Chicos Pedir una pizza Madre mía Una de cuatro quesos Una de cuatro quesos Que explote Madre mía Creo que soy negro Y me tienen manía Sí Yo creo que por eso Es que eres negro Madre mía Al de cadera Al demoledor Vamos recarga Madre mía Ese cerrigote Para recargarlo Tío Es que hace falta No sé Estoy aquí compañero Ahí va la droga mala Me han aniquilado Me han tirado de todo En un momento Me había caído Una granate Me había caído No sé 10 millones de disparos Pero qué me va a mí Madre mía Si es que caos Si está el jinete De caballería El jinete De burrería Y todos aquí Voy a morir Voy a morir He muerto Estaba desactivando He muerto Desactivando Soy un héroe Es imposible Es imposible Es imposible Entrar ahí No puedo entrar Es imposible Es imposible Bueno chicos Nos hemos llevado Una derrota Nos hemos pasado Un momento agradable Ha sido divertido Ha sido emocionante Y este es el nuevo toque Que le vamos a pegar A nuestro canal Ya sabéis Si os ha gustado Suscribiros Darle like Sabéis que vuestros likes Nos ayudan a seguir subiendo contenido Y ya sabéis Como siempre digo Los juegos son para disfrutarlos ¿Iban algo a decir? Chao, chao, chavales Chao, 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 chao Chao, 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 chao Gracias.